¿Alguna vez has enviado un mensaje esperando una respuesta, pero solo recibiste el silencio como respuesta? ¿Te has sentido ignorado y confundido? Bienvenido al mundo del ghosting. El ghosting es cuando alguien desaparece repetidamente de tu vida sin previo aviso ni explicación. Puede suceder en relaciones personales, amistades e incluso en el ámbito laboral. Personas que han experimentado el ghosting mencionan que se han sentido confundidos y heridos, preguntándose ¿qué hice mal? ¿por qué no me lo dijeron directamente? El ghosting puede ser causado por una variedad de razones, desde el miedo al conflicto hasta la simple falta de interés. A menudo las personas que practican el ghosting no se dan cuenta del daño emocional que están causando. Las consecuencias del ghosting pueden ser profundas, pueden dejar a las personas sintiéndose solas, heridas y con su autoestima afectada. Además puede dificultar la confianza en futuras relaciones. En lugar de optar por el ghosting intenta comunicarte abierta y honestamente, establece límites claros y sobre todo respeta los sentimientos de los demás. Recuerda que el respeto y la comunicación son la clave para relaciones saludables. No permitas que el ghosting te defina. Encuentra apoyo en amigos y seres queridos y recuerda que mereces ser tratado con respeto.